No me quejo, ni me rajo, no me asusto, ni acongojo Soy feliz con mi trabajo, vivo la vida a mi antojo Ando pa' arriba y pa' abajo, por placer o por negocio Soy valiente por herencia, lo confirma mi apellido Soy de acción por excelencia, pego el brinco Mucho menos me acomplejo con la banda Me relajo con mis compas, me amanezco, con mi negocio me cuajo y con plebitas me acuesto Mis caviares se respetan, no lo duden ni tantito, varios ya se han dado cuenta que tolero muy poquito Cuando voy de caza y pesca, soy certero y muy maldito